Entrega de títulos y cédulas profesionales en CECITEC, San Ignacio. El pasado 15 de junio se hizo la entrega de 55 títulos y cédulas profesionales a alumnos egresados del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco, CECITEC, en San Ignacio y el Aula Extensiva de Capilla de Guadalupe de la Generación 2009-2011. Cabe señalar que es la primera vez de la creación de esta institución que realizan la entrega de títulos. Esto se realizó gracias a la inquietud del director del plantel, Salvador Cervantes, ya que se dio cuenta que no se habían entregado títulos a ninguna generación anterior y se dio a la tarea de instruirse para comenzar con los trámites y de esta manera hacerles llegar los documentos a los egresados. El director del plantel comenta que se encuentra satisfecho por esta actividad y que próximamente se entregarán más títulos. Hoy con satisfacción te digo que en un evento realizado aquí justamente en el municipio de San Ignacio hemos entregado estos 55 títulos y 55 cédulas profesionales y que estamos en condiciones en un par de meses de entregar otro tanto. Para finalizar, invita a los jóvenes que no dejen trunca su educación, ya que es una prioridad y que CECITEJ lo recibe con puertas abiertas, ya que es una institución con muchas oportunidades para progresar. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra.